Buenos días y bienvenidos a la edición número 12 de Aula Abierta. Hoy vamos a hablar de la crisis del sistema político tradicional. Lo haremos de la mano de Anabel Díez. ¿Puede estar empezando una nueva etapa? ¿Un nuevo sistema? Yo hablar de un cambio del sistema me parecen palabras mayores. Tanto no lo creo, pero un nuevo ciclo, sí. En menos de dos años veremos qué se está sedimentando en España. ¿Por dónde van los partidos políticos? ¿Por dónde va la sociedad? España es muy plural y no es una frase. Cuando oigáis nosotros es que decimos lo mismo en cualquier parte de España, no es cierto. Y quien lo hace, pierde. Y que no se es menos español porque se tenga en cuenta las características de cada comunidad autónoma. Y en eso los partidos políticos tienen que hacer una reflexión profundísima.